Bárbara Por supuesto que te trataría igual si yo fuera tu verdadera madre A mí lo que más me importa es hacerte un hombre responsable Eso es lo primordial en la vida Lo más importante son los sentimientos ¡Te equivocas! Los sentimientos solo te hacen débil Ya ves, Cristina ahora hace de ti lo que quiere ¿Qué no has entendido que si Cristina te rechaza No debes volver a buscarla, ni a ella ni a su hija? Dejar de ver a mi hija, nunca No estoy dispuesto a hacerlo Yo no estoy dispuesto a hacer lo que tú hiciste Jamás renunciaré a mi hija Yo renuncié a mi hija porque no tenía recursos para alimentarla Porque estaba en la más completa miseria Porque tenerla conmigo era exponerla a que muriera Son excusas, justificaciones para disculparte Para tener tu conciencia en paz ¿Por qué no cogiste al padre de la niña? ¿Por qué no le pediste ayuda? Cualquier cosa hubiera sido preferible hacer lo que hiciste Yo te lo dije una vez Él no lo sabía Y además era un hombre prohibido Él no podía ayudarme No podía esperar nada de él ¿Por qué no? Porque no pertenecía al mundo terrenal ¡Por eso! ¿Qué quiere decir? Que el padre de mi hija es un sacerdote ¿Qué? Juan de la Cruz es el padre de mi hija La noche anterior Antes de que se fuera al seminario ¿Eso quiere decir que tú y...? Yo trabajaba como sirvienta En casa de la señora Ana Joaquina Siempre fue muy severa, muy fanática Desde que nació Juan Lo había destinado a la iglesia El padre, Juan de la Cruz No quería ser sacerdote Juan de la Cruz tenía una profunda vocación religiosa Una vocación sincera Yo sabía que era un hombre prohibido Pero... Era tan bueno conmigo que me enamoré Bueno... Al menos de eso creía en aquel momento Yo creí que aquel sentimiento era amor Era demasiado inocente Nunca había amado a un hombre Y él... Él tampoco había amado a una mujer Nos entregamos el uno al otro Era... Era la primera búsqueda De algo que... Que no sabíamos que era No había maldad Fue algo puro Cuando su madre se enteró Que yo estaba embarazada Me corrió de su casa Y fue entonces Cuando empezaron mis penas y sufrimientos Cuando finalmente di a luz Estaba enferma Debilitada Sin fuerzas Sin valor para luchar Con aquella niña en brazos Y sin nadie en el mundo Que me tendiera la mano Entonces... Que la dejaste en la puerta De aquella casa Sí Y desde entonces Nadie ha sabido decirme Dónde está Cuando tenga A mi hija en mis brazos Le explicaré los motivos Que tuve para abandonarla Y confío en Dios Y confío en Dios que lo entenderá Yo no la alejé de mi lado Porque quise Las circunstancias me obligaron Y ahora tú lo sabes Llegado el momento Lo mejor sería que tú Y el padre Juan de la Cruz Hablen con ella Hijo Hijo Te voy a pedir un favor El que quieras No le digas a nadie Lo que acabo de contarte No quiero que nadie sepa Todavía que Juan de la Cruz Es el padre de mi hija mayor No importa cuán lejos Se pueda encontrar Luchar por el bien Sin dudar ni tener Y dispuesto al infierno A rostrar sin orden al beber Yo sé que si logro ser fiel A mi sueño ideal Estará Mi alma en paz al llegar De mi vida en final Y será Este mundo mejor Si hubo quien Soportando el dolor Luchó Hasta el último aliento Por ser Siempre fiel a su irán Ha venido aquí a contraer matrimonio Por su libre y plena voluntad Y sin que nada ni nadie los presione Si